En la cuadra 2 del Girón Paraíso de Tarapoto existe un enorme bache que viene ocasionando accidentes de tránsito de manera constante, el mismo que habría sido dejado por trabajadores de Mapa San Martín. En un primer momento fue rellenado, pero aparentemente se hizo un mal trabajo según esta vecina. 4 personas se han accidentado ahí, motos lineales, motos lineales, una linda señorita se cayó también ahí de la moto, lo llevaron inconsciente a hacer el nazbo, también ahí han pedido también que por favor vean el mapa ahí, pero no hacen caso, pues qué podemos hacer. Están esperando recién que haya una muerte, recién van a actuar las autoridades, por eso nosotros queremos que por favor vengan aquí a ver, una vez han venido, lo han rellenado todito con tierra, lo han dejado ahí, nosotros pensamos que lo van a dejar ya con alguna base de cemento, con cemento, con pavimento, lo han dejado así nomás y se han ido, por gusto han hecho cerrar la calle ahí, casi medio día era cerrado la calle, pensamos que ya lo van a arreglar y no lo han dejado arreglar. El Cenami anunció lluvias fuertes que podrían empeorar la situación, ya que el auge agujero abarca casi toda la pista. Ya se está haciendo más hueco, porque cada vez que llueve la tierra sale, sale, se hunde, todo y con la polvadera baja por acá. ¿Corre de arriba también de repente algún vehículo mayor se despiste y venga a su casa? Sí, porque carros grandes entran y pierden el control y nos da miedo a nosotros, se vayan a de repente arrancar su freno, vayan a ir directo. O los vecinos o los niños están por acá, ¿no? Están expuestos a cualquier accidente, cualquier desgracia, señor. Y en la noche no hay ninguna señalización tampoco, ¿no? No hay nada de señalización, nada. Y ahora la mayoría que conocen lo esquivan. Lo esquivan, se van para la parte de allá, de acá, pero está muy peligroso, señor. Demasiada desidia de nuestras autoridades, ¿no? Demasiada, sí. Quieren saber que este es el futuro alcalde que vea pues por esta calle. No van a esperar todavía que se gane el alcalde para que pueda venir a arreglar. Eso ya debe ser de mapa, debe ser de conjuntos. No ha venido a mal lugar a la pista, debe de venir a arreglar. Señora, ¿cuántos accidentes usted recuerda que ha ocasionado? No, más de cuatro. Más de cuatro. Más de cuatro. Uno de ellos casi termina con muerte. Sí, una señorita, lo llevaron bien inconsciente de ser enazgo. En representación de los demás vecinos, hizo el llamado a las autoridades competentes antes que ocurra una desgracia. Que por favor vean pues esta situación para que no ocasionen ningún más accidente, alguna desgracia, porque no estamos libres de esas cosas. Podríamos estar lamentando después, ¿no? No esperar, ¿no? Que suceda un... No se debe esperar eso, deberían por favor de actuar ya lo más pronto posible.